Te sentía muerto en vida al llegar a ti Tan perdido como barco sí, timón De trabajo a casa esclavos de calor Sin apenas tiempo ni pared Amor Amor, relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, remoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir, vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, nací otra vez Con tus brazos me vuelvo a estremecer Es que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir, vibrar mi cuerpo Necesito sentir, vibrar mi cuerpo Corazón, 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 corazón Corazón, corazón, nací otra vez Con tus brazos me vuelvo a estremecer Necesito tenerte para mí Oh, 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 oh Gracias.